Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en una semana más. Bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta. Acá lo más importante del mundo del espectáculo, comenzamos. Y durante esta cuarentena, muchas famosas se han dado a la tarea de mostrarnos a sus perritos. Este es el caso de la guapísima Ligia Roca, quien pasa la mayor parte del tiempo durante esta cuarentena con sus adorables mascotas. Feliz aniversario a Pepe e Irene, la pareja más conocida y más querida de El Salvador, se encuentran hoy celebrando tres años de noviazgo. Estos dos todavía se encuentran en Europa en cuarentena por la pandemia del COVID-19. Esto no los detuvo para derrochar tanto amor en las redes sociales y mostrar lo felices que están. Gabriel El Turrón Salazar fue directo y dijo que aunque tenga 45 años, él sigue siendo el niño inmaduro de siempre. Con esta foto haciendo una especie de berrinche en la cama, nos enseña que es feliz y no le importa lo que pueda decir la gente. Durante el fin de semana se conoció la noticia del fallecimiento del ex presentador y atleta de físico-culturismo Johnny Palacios, mejor conocido como El Papito. De origen colombiano, Papito trabajó en algunos programas de El Salvador y también participó en algunos campeonatos de físico-culturismo. Descansa en paz, Papito. Y se lo mostró a sus amigos. Sí, Billy Calderón con solo una toalla hizo un reto viral que algunos están haciendo en la aplicación TikTok. Se trata de ponerse frente a un televisor con una toalla y poner una escena de la serie Friends. Acto seguido, se destapa la toalla haciendo como que muestre sus partes íntimas y tiene que coincidir con el Oh My God de los actores de la serie. Billy, como siempre, hace los retos y llama la atención su manera de hacerlo. De verdad de que Billy Calderón nos sorprende con cada cosa que sube a sus redes sociales. Yo me despido hasta acá. Sintonícenos a la próxima emisión de Famarazzi y siempre infórmese a través de todas las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.